Y para todas las personas que les gusta esto del modelaje, de sobresalir, de crecer, pero en el ámbito del modelaje o del diseño, ¿por qué no? Bueno, pues entonces pongan mucha atención porque este segmento es para ustedes y es que habrá un curso, un curso de modelaje allá en el Paso, Texas. Por eso nos acompañan aquí en el estudio del Cafecito de la Mañana, Ledy Rivas, quien es modelo de pasarela, y Dania Dávila, quien es diseñadora de joyería. Le damos la bienvenida aquí en el Cafecito de la Mañana. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Muy bien, ya está. Gracias. Oye, bienvenida, platícanos, platícanos, va a haber un evento el próximo jueves. Tranquilos, muchachos, tranquilos, serenos, serenos. Ponles un bozal, por favor, ahí sí que me controla. Platícanos de este evento, cuéntanos. Pues sí, vamos aquí para todas las chicas y chicos interesados en el campo del modelaje y en la industria del fashion. Vamos a ofrecer unos talleres comenzando este próximo jueves 26 de febrero a través de Sirio y esta servidora. Vamos a estar entrenando modelos, chicas y chicos que van a estar interesados en hacer pasarela, también trabajar con lo que es su imagen. Este taller se llama Model Coach y vamos a estar ofreciéndolo para todas las personas, por supuesto, interesadas no solamente en el paso, sino también para las áreas adyacentes como son las cruces. Y por supuesto, todos bienvenidos también de aquí de Ciudad Juárez. Por supuesto, y ahorita que mencionas eso, hasta donde llega nuestra señal de Canal 44, hay muchas personas que se comunican con nosotros, tanto de Ciudad Juárez como de las cruces, del paso de Texas. Oigan, ¿qué onda? Yo quisiera participar, quiero entrar en el modelaje. Y luego de ahí, ya una vez que entran en el modelaje, pueden tener acceso directo. También hay personas que quieren entrar a los medios de comunicación, como lo que es televisión, como es viajar, presentar pasarelas en algunos otros países. Entonces, pueden ustedes hacerlo gracias a este, precisamente a este curso que se va a llevar a cabo. Adelante, ¿tú tienes experiencia ya en el modelaje? En las pasarelas, poco de experiencia, sí, sí. Muy bien, ¿cuál ha sido tu experiencia? Cuéntame. Maravillosa, porque eso te abre las puertas para oportunidades grandes. Es entrenarte, prepararte y a lo que viene, ¿no? Siempre estar dispuesta a cualquier puerta que se abra y excelente. Sobre todo que te genera mucha seguridad, ¿no? Ya una vez que entras en el rollo del modelaje, como te enseñan, muchas, las bases precisamente de la seguridad, del porte, del estilo, de cómo llevar un buen atuendo en tu cuerpecito, cómo lucirlo, cómo mostrar seguridad. Ahora, esto le puede servir a cualquier persona, ¿eh? Cualquier persona, independientemente a lo que se vaya a dedicar en un futuro, esto te sirve, ¿no? Porque aprendes a generar relaciones públicas y porque aprendes la seguridad que debes de tener al momento de conocer personas, a una empresa y demás. Relacionarte, exactamente. Así es. Nosotros vamos a estar comenzando entonces este próximo jueves 26 en las facilidades de Tosh. Esto es en Downtown El Paso, en la calle San Antonio 800. También se pueden comunicar con nosotros a través del 915-215-1902 con Sirio o con esta servidora, con Eli. Y aquí, pues, nosotros vamos a estar trabajando todo lo que va a ser la imagen de cada uno de esos chicos y chicas que van a entrar a este taller. Van a estar cuatro jueves consecutivos desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche. Van a ser tres horas intensas donde van a estar trabajando con todo lo que es la pasarela, el modelaje, pues, por supuesto, la imagen, maquillaje, de todo un poco. De todo un poco. Oye, ¿hay requisitos para las personas que quieran tomar estos cursos? Lo más importante sí es que sean mayores de 15 años en este caso y de los de 15 a 18 años, pues, tienen que presentarse con papi o con mami. Claro. Porque, pues, por supuesto, tienen que firmar una hoja para que puedan obtener los permisos. Y luego de eso, pues, pueden ser chicas y chicos de cualquier estatura, de cualquier, obviamente, generación. O sea, que ya, pues, más bien, pues, nosotros tenemos diferentes y diversas áreas donde vamos a ir encaminando a estos chicos y chicas. Puede ser la pasarela, puede ser, como tú muy bien dijiste, para los medios de televisión, revistas, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Míjale, ¿dónde eres? Yo soy de Puerto Rico. De Puerto Rico. La isla del encanto. La isla del encanto. Qué bonito que nos visitan desde Puerto Rico. Qué bonito se ve el acento, ¿verdad? Qué gracia. Me gusta ese acento. Yo podría, yo podría escucharla así las próximas tres horas, ¿sí? Y me fascina estar escuchando. A mí también me encantan ustedes. Sí, muchas gracias. Total, me encanta. Ya me chivió, ya me chivió. Oye, nos trae un regalito, ¿verdad? Tengo entendido. Correcto. ¿De qué se trata este regalito? Vamos a sortear, por supuesto, uno de nuestros talleres, ya que estamos aquí dándole la oportunidad en este espacio, ¿verdad? Y ustedes nos están permitiendo. A la primera persona que envíe un texto con la palabra Armand Model. Ok. Armand Model. Esa persona va a tener la oportunidad de ganar ese taller. Ok. Así que, son cuatro semanas. Oye, entonces, ¿nos vamos por teléfono? Sí, ¿verdad? Es correcto. Es 629 por... Ahí le va el teléfono que está apareciendo en pantalla. Es este, 915-215-19-02. Es, tiene que mandar un texto con lo que está diciendo aquí esta chica. Armand Model. El Edi Rivas, ¿verdad? Correcto. Gracias por estar con él. Me encanta su acento. Gracias a ustedes. Me quedo callado nada más escuchar. Oye, mande. Sí, están muy bienvenidos, claro que sí. Diles a los muchachos. Mira, mis compañeros, mis compañeros, les gusta mucho que les digan algo. ¿Lo puedo repetir? Diles, parece que están tontos. Así diles. Todos están bellos, porque ahorita estamos tomando la foto. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros, que tengan ustedes muy bonito día, muy bonito martes. Y ahí nos vemos entonces este próximo jueves, 26 de febrero, 5 de la tarde, en Touch El Paso, en Downtown. ¿Es correcto? Correcto. Eso, muy bien, gracias chicas, que tengan un bonito día. Igualmente. Y vamos con nuestra compañera Citrali, que tiene algo que decirnos, mija, que nos tienes el día de hoy. Hola, Pepe, muy buenos días y buenos días a todos los que nos están viendo desde su casa. Y vamos a comenzar esta mañana con los tips y consejos de belleza. Si usted tiene problemas de la piel, pues pueden ser varias causas. ¿Quiere saber cuáles? Tome nota del siguiente tip. Sí, sí. Protégete con UV Siempre usa una crema humectante con factor de protección solar 15 para proteger tu piel del daño solar. Hoy en día hay suficientes fórmulas combinadas, así que no es necesario aplicar protección solar y crema humectante. Si usted quiere precisamente ver algunos de los reportajes, algunas de las entrevistas que hemos realizado aquí en el Cafecito de la Mañana, o quiere volver a ver el reportaje que le presentamos el día de ayer sobre, bueno, pues sobre, sobre precisamente Hollywood Boulevard, cuando tuve la oportunidad de estar allá. ¿Quiere ver ese reportaje? ¿Quiere ver ese? O muchos otros, todo lo que sucede precisamente aquí en el Cafecito de la Mañana o el segmento de la Pérez Gilda, por ejemplo, o el segmento de cine, lo que usted quiera. Lo va a encontrar ahí en www.elcafecitodelamañana.com Y en estos momentos, bueno, a lo mejor usted ahí en casita está pasando por una situación difícil, es difícil, bueno, tolerar o aceptar a otras personas o a sí mismo, por eso le quiero dar la bienvenida a dos invitadas que, bueno, precisamente porque nos acompañan de este, de esta organización Neuróticos Anónimos, no las podemos presentar a cuadro, bueno, pues para guardar su privacidad, pero les quiero dar la bienvenida a Diana y a Berenice, porque nos quieren hablar un poquito de esto, si usted tiene este problema en su casa, si se siente un poquito mal al respecto, podemos encontrar solución. Bienvenidas Diana y Berenice y platíquenos un poquito sobre esto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, venimos del movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos, pues a invitarlos, ¿verdad?, a que se den la oportunidad de conocernos, de asistir, de ver en qué consiste un grupo de Neuróticos Anónimos, que precisamente tenemos la idea muy equivocada, ¿verdad?, de lo que es una persona neurótica, generalmente la relacionamos con personas agresivas, en mi caso, ¿verdad?, yo así pensaba que yo no era neurótica porque yo no me enojaba al grado de quebrar las cosas, pero sí me sentía muy mal, sí me sentía muy frustrada con mi vida, me sentía triste, me sentía enojada, ¿verdad?, interiormente yo estaba enojada y pues fui a Neuróticos Anónimos porque una persona me invitó y lo que yo pensé fue que yo no estaba loca. Llevé a mi esposo pensando que le era neurótico porque tiene mal carácter y, bueno, pues ya de esa manera, pues me voy a sentir bien y se van a solucionar mis problemas, ¿verdad?, de pareja, pero al asistir a las juntas me di cuenta, ¿verdad?, que yo tengo problemas emocionales y pues a través de mi asistencia a las juntas yo me fui sintiendo tranquila, yo me fui sintiendo bien y ya el día de hoy pues no me siento con esa frustración, ¿verdad?, con ese enojo constante, así es. Bueno, pues Diana, muchas gracias por tu experiencia que nos estás aquí compartiendo y ahorita le queremos preguntar a Berenice que también nos acompaña desde ahí, que ahí también aparte de esto de que pueden ayudar, pueden ayudarse y superar sus problemas, pueden estar seguros que hay discreción total, ¿verdad? Sí, claro que sí, este, pues en mi caso yo me sentí muy a gusto ahí en el Movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos porque tuve la libertad de hablar, pues de todo lo que yo sentía, ¿verdad?, este, sentía angustia, sentía miedo, desesperación, este, en mi caso pues yo tenía mucho insomnio y cuando llegué a hablar de esto con mi familia, pues no me entendían, la verdad, porque ellos no sentían lo que yo sentía, me decían, pero ¿cómo puedes tener tanta ansiedad si no está pasando nada? Entonces yo pude hablar ahí y sentir que me entendieron a la perfección y desde ese momento yo me empecé a sentir mejor por ese lazo de comprensión entre los compañeros y me entendían perfectamente, ¿verdad?, yo me fui sintiendo mejor. Yo llegué tomando medicamentos para dormir y antidepresivos y medicamentos para la presión arterial porque ya me subía mucho la presión a causa de la ansiedad y ahí pude dejar todos los medicamentos y este, en base a la terapia nada más, pues estar tranquila, que es lo que el grupo nos regala tranquilidad. Me gustaría dar las direcciones. Claro que sí. Estamos un grupo en calle Privada Paseo Triunfo, número 5, Colonia San Lorenzo y el teléfono es 615-5181 y en Ampliación Ciudad Juárez, calle Gilotepec 8020, Infonavida Aeropuerto y el teléfono es 619-1536 para todas las personas que deseen darse la oportunidad de conocer cómo es nuestra agrupación. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y compartir un poquito de su historia y su experiencia ahí en Neuróticos Anónimos. Gracias Diana y Berenice por estar aquí y acompáñanos en el cafecito de la mañana. Después de esto nos vamos a una pausa y volvemos con más.